Chicos, recuerden que si van a comprar Roblox, pueden utilizar mi código dando click aquí y escribiendo mi nombre, carola20, le dan a añadir y así me estarán apoyando muchísimo. Ya saben que me ayudan demasiado, no olvides utilizar mi código al comprar Roblox o Premium. ¡Gracias! ¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Roblox. El día de hoy, nuestros padres nos han dejado en una guardería, pero en esta guardería hay un equipo de un niño gigante que están mirando ahora mismo que es muy malo. Su nombre es Toby y vamos a intentar escapar de él. Miren esto, tiene un club de niños malos. Hay dos modalidades, el normal y el de miedo, el modo que da miedo. Yo voy a jugar el modo normal, pero si tú quieres que juegue el modo de miedo, ahora mismo déjame muchos likes. Meta de 1200 likes para jugar el modo miedo en el siguiente video. Aquí nos encontramos chicos, miren, están llegando muchas personitas. Este, que sus papi los han dejado aquí en la guardería igual que a mí. Pero bueno, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, me regales un like y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video. Así que bueno, miren, aquí dice que oprimamos el botón este y se va a abrir acá arriba, ok. Ahora tenemos que intentar irnos por aquí, junto con nuestros compañeros que no logran llegar por alguna razón. Pero nosotros sí, así que bueno, vamos por el alcantilado, creo que se llama, ¿no? Eso del aire. Tenemos que abrir esto, bueno, oprimir el botón, la niña se cayó. ¡Oh! Se van quitando, se van quitando. ¡Uy! Apenita sí pude. ¿Por qué? Si la otra lo oprime, ¿se baja? No. ¡Qué raro! Pero bueno, la puerta está cerrada, así que vamos a tener que seguir escalando por aquí. ¡No! ¡Ahí está Toby! Chicos, es el área de dormir. ¡Le di un paletazo! ¡Y se está echando unos peditos! ¿Nos podemos subir aquí? Sí, nos podemos subir. ¡Ey, Toby, espera! Estoy en mi cuna, estoy en mi cuna, no me mates, no me hagas nada. Mira, que allá viene otra chica, ve por la otra, ve por la otra. Chicos, qué miedo ese bebé, es un bebé gigantesco. Pero ¿cómo puede ser posible que un bebé así de grande lo tengan en esta guardería? Donde somos puros pequeñines. Pero bueno, vamos a seguir escapando por aquí, aquí hay mucha lava, así que mucho cuidado. ¡Oh, las tablas se van cayendo! No, solamente estas dos, amiga. ¡Que las tablas se caen, burra cabezona! Esas tablas se caen. ¡Corre, amiga, corre! ¡Ups! También se cayó. Bueno, creo que las más pros por ahorita somos nosotros, chicos. Ah, sí, espero no caer, porque si no, ni siquiera nosotros vamos a ser pros. Vamos a subirnos por aquí y vamos a intentar escapar. Me encanta mucho la pijama, ¿eh? La pijama que llevábamos puesta. ¡Ahí está el bebé! ¡Ahí está el bebé Toby! ¿Qué estás haciendo? Estás intentando atraparme. De seguro estás haciendo ruidos, chicos, pero no los escucho porque no tengo activado el sonido. ¿Esto qué? Es un aire que nos lleva. Ok, tenemos que ir saltando, chicos. Para no caer y no morir. ¡Listo! Estos bloques... No, estos rompecabezas, más bien dicho. Me gustan mucho, están muy bonitos. Ok, estamos en otra habitación del bebé gigante. Como que Toby nos hizo pequeñitos, ¿no? No sé por qué él es un bebé gigantesco y nosotros muy pequeños. Miren, ahí está un dibujo, un avioncito. Son como juguetes de Toby porque son muy grandes. ¿Nos podemos subir al caballito? No. Bueno, vámonos por aquí. Creo que nadie viene, ¿eh? Nadie de tantos compañeros que nos topamos viene. Pero bueno, vámonos, vámonos ya. Y disculpen si me escuchan la voz rara, pero es que me estoy enfermando de la garganta, chicos. ¡Uy! ¿Qué es esto? Más juguetes. El oso gigante. ¿Y en la lava? ¿Pero en qué clase de guardería hay lava, chicos? ¿En qué clase de guardería hay lava? ¡Qué miedo! ¡Uy! Aquí vamos a toda velocidad. ¡Eh! Me había pauseado por un segundo. No sé qué pasó. No sé qué fue lo que pasó, pero bueno. Vamos a meternos por aquí. Y nos deslizamos. ¡Uh! Y listo. Caemos en los rompecabezas de Fomi, según para que no nos duela, pero sí duele, chicos. Sí duele. Y pregúntenle a los bebés. Mmm. ¿Aquí qué? Ok. Es no caer a los pinchos por aquí. Y llegamos. No sé cuántos niveles son, pero yo soy la que voy en el nivel más lejos. Voy en el nivel 14. Hay uno que va en el nivel 12, así que ya está cerquita de mí. Ok. Ahora no hay lava. Ahora lo que nos encontramos es... ¿Ves cómo se llama? Algo radiactivo. ¿Cómo se le llama eso? No sé. Algo radiactivo. ¿No está Toby? No. Ya no nos hemos encontrado a Toby, chicos, por aquí. Y qué bueno. Porque... Uy. Porque yo creo que ahora sí me iba a matar, ¿eh? Yo creo que ahora sí me iba a atrapar. Imagínense que me caiga encima. Está gigantesco. La puerta está cerrada. ¿Se imaginan que al final nos encontremos al club de los chicos malos? De los bebés malos. Sí, le haría mucho miedo. A ver, vamos por aquí y listo. Otra... Otra... De esa de los aires. Alcantarillas no. Las alcantarillas son las que están en el suelo. Esa cosa del aire. Ok. Nos hemos encontrado a Toby de nuevo. Pero Toby... Tiene ropa blanca ahora. Lo han cambiado de ropa. Creo que se hizo popis. ¿O es otro Toby? ¿O será otro Toby? Qué miedo, chicos. Qué miedo. Pero se echa unos pedos. Se echa unos pedos. ¡Uy! Qué miedo, qué miedo. Vámonos, vámonos. Salida, dice aquí. Salida. No, dime que no me vas a seguir. No, no me siguió. Se quedó ahí adentro. En la guardería. Pues entonces estuvo fácil, ¿eh? Casi no nos encontramos a Toby. Muy poquitas veces. Hubiera estado cool que hubiéramos combatido contra él. Como en otros hobbies que les disparamos con pistola y todo eso. A veces es divertido. Pero como es un bebé, pues no nos lo permitieron. No nos permitieron hacerlo. Así que bueno. No importa. Y aquí está Toby hecho piedra, chicos. Mírenlo. Ya me dieron mi insignia de modo fácil. ¡Ey! ¿Quieren que juguemos el modo difícil? Recuerden que si quieren que juguemos el modo difícil, deben de dejar una meta de 1200 likes para seguir con este juego, el modo más difícil que se supone que da miedo. No nos podemos subir arriba de Toby, sí. Así que bueno, chicas. Espero que les haya gustado bastante este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.